Aquí Mazu de nuevo estamos otra vez en Life is Strange. Acabo de pausar el vídeo anterior y estoy grabando exactamente otra vez. Así que vamos a seguir porque esto se está poniendo intenso y quiero saber qué va a pasar. Así que sin más dirección al lío. Hey Warren. Vi a Kate antes y sus ojos eran puffy desde la lluvia. Kate tiene mucho en su plaza. No sabía qué decir y no me dijo nada. Ok, sé que me amabas, pero si no estás en esta clase, ¡la golpea! A todos, por favor, sienta. Maybe I'm real here. Max, ponla en el camino. Normalmente, las personas necesitan algo para jurar, así que nunca se pueden mirar a ellos mismos. Podemos agradecer a la TV Realidad por algo de eso. En el final, solo nos molestamos por participar. Hablando de participación, hay un poco de personas que aún no han ido a una foto en el contesto. Como Max Caulfield, por ejemplo... ¿Qué carajos? A quien que sé, no puedo esperar para entrar, ¿verdad? Estoy seguro que has leído el sílabo como si fuera un libro de Harry Potter. Así que debes saber que hoy estamos estudiando Kiro-Skyro. Esa hermosa palabra sobre el contraste entre la luz y la oscura. Esa hermosa palabra que da la fotografía tan poder visual. Es básico yin y yang. Las imágenes blanco y blanco son efectivas precisamente porque de su contraste. Aunque no tecnicamente vemos en el mundo. ¡Yo! Unas cosas locas están bajando en la puerta de la chica. ¡Vale! Zachary, no vayas a mi clase así nunca de nuevo. Escucha. Todos quedan en la sala. Descantado. ¿Ves eso? ¿Es de verdad? ¡Pitch salió! No pensaba que era tan mal. ¿Por qué? ¡Kate! ¡No! ¡Oh Dios! No, no. No puede morir. No puede. No, no. No ahora. Tengo que probar algo. No. 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 Solo. No. ¡Lex! ¡Puedes... hacerlo! Hazlo. Si. No pares ahora, no pares. ¡Ahora no! ¿Qué estás haciendo aquí, Max? ¡Para! ¡No vayas a mí! No ahora. No funcionará. No tengo ningún poder. Ahora tengo que hacer esto conmigo. ¿Por qué mismo? Max, serio, no vayas a mí. Voy a correr. Ok, ok. Estoy aquí. Kate, por favor. Oh, Max, I know you want to help me. I love that you stepped up to David, but it doesn't matter now. Nothing matters. Don't worry, Kate. Things will get better. I promise. I do want to believe that. Kate, your life is still yours. And we can get through this together. Let me help. No. I'm glad to hear you worry about me. That makes me feel better. Of course I worry. You're my friend, Kate. I did feel better talking to you on the phone. I always feel like you really listen. Kate, please trust me. Come stand by me, okay? I can help you now. I know I can. This morning I erased the web link to the video. It was written on the shower room mirror. That's your story now. How can I trust you? What about this morning when I needed help? You told me to do nothing. Kate, I'm gathering proof that Nathan Prescott drugged you. And you're not the only victim. So you have to help me take Nathan down. Nathan Prescott? That makes sense. He's a scumbag. You have proof now? Soon. Then straight to the police. Think of it like we're cleansing Blackwell. You do have my back, Max. That's the first time I've felt hopeful in a week. Good. We all need to have each other's backs. So I want you to come with me now. Please. You don't have to do this. Max, I'm in a nightmare and I can't wake up. Unless I put myself to sleep. Then everybody at Blackwell can post pics of my body. I'm horny on the internet forever. No wonder they call it a web. Nothing can ever get out. Like my video. I wish I could go back in time and erase everything. Kate, this is our chance to beat the bullies. That's the only way we can win against them. Can we really, Max? I don't believe in miracles anymore either. Now I do. You're part of the reason why. If you come down with me, I can tell you more. You're such a good person, Max. Even if you're full of crap. But I'll come with you. You're my friend. For ever. Can we hug on it? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hostias. No lo sé, no, no sé. You told me about your sister. Especially the youngest one. What's her name? That's Lynn. She's only ten. She does have the best smile ever. Me odiaría de verla triste. Lo siento. Lo siento. ¿De qué estás hablando? Me salvaste de hablar en la clase. Ahora, sé que hoy fue difícil para todos. Pero estoy tan orgulloso de la manera que Blackwell se juntó para salvar la vida de una chica. Claro que eres bastante héroe por tener a Kate para caer, Max. No hice mucho. Ella es mi héroe. Como un héroe real. Sí, un héroe real. Como principal de la Academia Blackwell, yo tomo mi trato muy serio. Yo tomo la bienestar de cada estudiante más serio. Lo que sucedió hoy no debería suceder en un hall de sabiduría y sabiduría. Señor Madsen, como nuestro presidente de seguridad aquí, esas rupturas deberían siempre estarán cerrados. Eso es solo un procedimiento de operación. Ellos no eran. Y eso es, de hecho, tu responsabilidad. Señor Jefferson, sé que no puedes saber lo que tus estudiantes están pasando. Pero Kate te ha ayudado en la clase, así que deberías haber sabido que algo estaba amistad. Señor Prescott, ya que eres responsable de las clubes de Vortex, y ya que Miss Marsh se asustó la última partida, tienes que responder más preguntas. Señor Caulfield, ¿por qué exactamente te estás en esa rutina? ¿Quién de ella te messes con ella? ¿O alguna cosa? Te digas todo. ¿Me dices todo? Todo lo que sé es que Kate estaba en una fiesta y Nathan la adoró. Ella se perdió y besó algunos chicos en un video viral sin una idea. Me dosede her? Ha! ¿Ya ves el video? ¿What? Ever. Kate was loaded and played in the field. You told Kate you took her to the emergency room. I said I was going to take her to the ER. She sobered up eventually. Bullshit. Something happened to her and you know it. How about we talk about you waving a gun in the girls bathroom? Hey, that's total slander. I could sue you and this school so fast! I already have a personal lawyer. Cuidado, Mr. Prescott. He habido contigo de este incidente de arma y tengo que admitir que el video en cuestión fue enviado a mí por varias fuentes. Incluyendo a mí. Y, ya que Mr. Prescott aparece prominente en el video y fue responsable por la partida, no tengo la opción de suspenderlo hasta que se pierda más noticias. ¡Bum! Ahora estoy en peligro. ¡No, no, no, no! No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Bueno, creo que sabemos menos ahora que cuando empezamos. Estaremos asistiendo a la policía con más inquiries. Sé que este ha sido un día estrésable. Quiero que tuviera el poder de cambiarlo todo para lo mejor. Así que gracias por venir. No, no. No, no. No, no. No. No, no. 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 Una vez y una vez. Lauren, no quiero decir que es extraño, pero hay algo que ocurre en Blackwell. Hoy lo provee. Y estoy trabajando en la prueba de que Kate Marsh está conectada a Rachel Amber. De alguna manera. Algo con Nathan y Mr. Madsen. No soy un gran tipo de conspiración, pero no me preocuparía. Nathan me ha ido a la mañana y Madsen es un maldito. Entonces, ¿qué piensas realmente sucediendo? ¿Qué diablos es esto? El lunes confirma este raro día. Siento ese caldo. Max, no había un horario de eclipse hoy. Yo sabía. Yo sabía. Yo creo en ti, Warren. Yo creo en cualquier cosa esta semana. Yo no tengo que ver a ti ahora mismo. Yo no tengo que ver a ti ahora mismo. Yo no tengo que ver a ti ahora mismo. Yo no tengo que ver a ti ahora mismo. ¿Qué coño? ¿Qué coño? Eso no lo entiendo. Es que son pareja o algo. Ese tío tenía que responder a mucho, ¿no? No, no, no. No, no, no. Eso es lo que vimos al final del primer episodio. ¿Qué coño? No, no, no. Espero que os haya gustado. Espero que os hayan gustado mis decisiones. Le dijiste a Kit que esperara más por pruebas. Respondiste bla bla bla. No disparaste de armas. Lo que sea. Espero veros en el próximo episodio. Hasta luego. No disparaste de armas. Lo hubo. No disparaste de armas.